Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Alejandra Molina. Comenzamos en el suroeste de Miami-Dade con un macabro hallazgo hecho por la policía del condado. Así es, los agentes encontraron el cadáver de un hombre y el principal sospechoso es un sobrino de la víctima. Vamos en vivo con René Pedrosa, de esa de la policía de Miami-Dade, y lo último al respecto. Buenas noches, adelante. Félix, Alejandra, en ninguna parte de este reporte de los investigadores de la policía de Miami-Dade señala por qué Carlos Zuluaga, de 30 años de edad, asesinó a su tío y a cuatro mascotas, y de una forma brutal. En estos momentos está en la cárcel del condado Miami-Dade y enfrenta, al menos, un cargo de asesinato en segundo grado. Carlos Zuluaga fue formalmente acusado por el asesinato de su tío, Carlos Niño. El vecino, colombiano. Carlitos, a mí se me olvidó que mi hermana no iba a estar aquí mañana. Esta quizá fue la última vez que se escuchara la voz del niño pidiéndole a su jardinero ciertas plantas. Esta noche, Zuluaga, de 30 años de edad, fue trasladado a la cárcel TGK, en el noroeste del condado. Imágenes que ven primero por América Noticias. Ahora, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. Sí se sabe que el acto que cometió es un acto muy violento, es incomprensible. Todo comenzó anoche, cuando los padres del sujeto llegaron a la casa y no encontraban ni a las mascotas ni a la víctima. Al principio, Zuluaga les contestó. Él dice que se habían desaparecido. Inmediatamente comenzó una búsqueda. Primero, encontraron a los tres perros y a un gato degollados y enterrados en el patio de la casa. Localizada en la 129 avenida y la calle 148. Cuando por fin llegan las autoridades, no lograron encontrar a niño, pero en el mediodía de hoy... Fue cuando la familia en la área cercana lograron encontrar un cadáver aproximadamente a unas seis cuadras de la residencia que estaba envuelta en una alfombra y fallecida dentro de un bosque. Y de acuerdo a detalles, el cadáver fue hallado en esta zona boscosa, a media milla de la 144 y la 127 avenida. Específicamente aquí, en esta zona. Estaba cubierto por una alfombra y su rostro con una bolsa plástica. Se sabe que el cadáver que encontramos se encontraba con trauma en la cara, en la cabeza y en la nuca, pero no dice específicamente qué fue lo que se notó. Los vecinos de este tranquilo vecindario reaccionaban. Nunca había visto nada, yo como semejante aquí. Algunas veces yo veo eso, cuando cogemos, vemos a Carlos allá atrás, un muchacho en bicicleta, pero no mucho. De acuerdo a la información obtenida por América Noticias, Zuluaga padecía de esquizofrenia. Esta tarde en exclusiva, mi colega Gina Romero pudo encontrar la página de Facebook del acusado de Carlos Zuluaga y demostró una pistola Magnum calibre 44. Las autoridades, los investigadores, esta noche aún no me han querido confirmar si esa es una de las armas utilizadas. Mañana Zuluaga estará en corte de fianza. Desde la policía de Miami-Dade, en el Doral, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el estudio. Adelante en el estudio.